Buenos días y muchas gracias por su presencia aquí esta mañana y felices y lluviosos días. Nos acompaña la consejera de Familia, igualdad de oportunidades con motivo de la aprobación de dos importantes acuerdos en el Consejo de Gobierno. La primera es un decreto ley sobre medidas de ayuda económica a las familias para el paco de hipotecas, decreto ley que hemos remitido ya a las Cortes de Castilla y León para su convalidación. Y, en segundo lugar, la aprobación del quinto plan estratégico de juventud en Castilla y León, con el objetivo de mejorar la vida de nuestros jóvenes. Sobre esos dos asuntos, la consejera detallará a lo largo de la sesión más información para que pueda estar accesible para todos ustedes. En otro orden de cosas, si ya entramos en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, se destina un total de dos millones de euros para el programa de autoprotección del año 2023, del próximo ejercicio. Una cantidad que se destinará en los municipios de población igual o superior a los 500 habitantes, que son los que tienen que realizar estos planes de autoprotección, que tienen que ver con la protección civil y, por tanto, con las mejores condiciones de seguridad. Hablamos de seguridad, hablamos de protección, de valores que defendemos de la Junta de Castilla y León. Por tanto, estos planes van precisamente en esa dirección. Permete establecer un marco adecuado para el desarrollo de las actuaciones públicas que contribuyan a que el conjunto de la ciudadanía y, con especial interés, la población escolar y la más vulnerable adopte medidas de autoprotección necesarias para la prevención mediante sus instrumentos a los riesgos de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales. Estamos hablando de que este plan tendrá un alto componente de ruralidad, porque nos concentramos en municipios de esos 500 y más habitantes y, por tanto, marca su prioridad el acercar la autoprotección a la población de pequeños municipios de nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar el nivel de seguridad en este ámbito. En el mismo ámbito competencia de la consejería, 760.000 euros para la remodelación de la depuradora de Serrada, en Valladolid, y 615.000 euros para la distribución de aguas y la mejora de la red en la mancomunidad de Sayagua, en Zamora. En relación con la consejería de movilidad, 4,4 millones de euros para la señalización horizontal de la red autonómica de carreteras y la seguridad vial. 13.000 euros de subvención para el ayuntamiento de Paredes de Nava para realizar un estudio sobre las posibilidades de desarrollo de una terminal intermodal ferroviaria que dé servicios a este municipio y también a su entorno en tierra de campos. Y 10.000 euros para la cofinanciación de la instalación de una báscula de pesaje en el municipio zamorano de Villar de Fallades. Estamos hablando también de favorecer instrumentos de seguridad porque las básculas disponibles tenían cierta lejanía y, por tanto, eliminamos viajes, reducimos costes al disponer en más proximidad de esta báscula. La consejería de Agricultura invertirá 9,2 millones de euros para la concentración parcelaria del canal de Castañón, la presa Cerrajera y la presa Regueras en León. Estamos hablando de esa inversión que permitirá concentrar un total de 5.110 hectáreas de cultivo pertenecientes a 2.686 agricultores que se ven beneficiados de esta actuación en el territorio. Tienen ustedes toda la documentación al respecto de esa información. Asimismo, la Organización Interprofesional de la Patata recibirá una subvención de 65.000 euros. En el ámbito sanitario, una inversión de un millón de euros para una nueva resonancia magnética en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, financiado con fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea, y medio millón de euros para optimizar los sistemas de centros de procesos de datos del SACIL, también en este caso con financiación comunitaria. La consejería de Familia, y aunque está aquí la consejera, si me permito anticipar, 9 millones de euros hasta el año 2024 para la cortación del servicio de estancias diurnas en cuatro centros de personas mayores en Burgos, en las localidades que tienen ustedes la documentación ahí disponible. Y, asimismo, 1,5 millones de euros para la concentración, la cortación del servicio de estancias diurnas en centros de personas mayores, en este caso en la provincia de Soria. Tienen ustedes los cuatro y dos centros de ambas provincias en la documentación que les ha sido remitida. En el caso de Burgos, hablamos de Aranda de Duero, de Burgos II, de Burgos I Cortes y de Miranda de Ebro. Y, en el caso de Soria, hablamos de la residencia Los Royales y del centro de día de Almazán. En lo que tiene que ver con la consejería de Educación, se modifica el decreto de precios públicos en los centros infantiles para adaptarse a la gratuidad en la etapa de dos a tres años. Sabían ustedes que había una cantidad de referencia del pago para la prestación del servicio para niños en edad de dos o tres años. Como consecuencia de la gratuidad, él mismo desaparece ese precio público. Y lo que se hace es regularse todo lo que tiene que ver con el coste del programa madrugadores y con los comedores en las mismas condiciones que el resto de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, es el paso que faltaba en relación con la gratuidad de estos servicios de dos a tres años y, por tanto, la extensión de los mismos en los términos que todos ustedes conocen. Se ha dado luz verde para que comience la actividad del Centro Universitario de la Policía Nacional de Ávila, que se trata de formación universitaria en colaboración con la Universidad de Salamanca para profesionales del ámbito de la seguridad y, fundamentalmente, de la Policía Nacional. Y, finalmente, Cultura lo que hace es un millón de euros para intervenciones en el monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las cubiertas. Y, ya por concluir y antes de dar la palabra a la consejera, hoy hemos tomado nota de la renuncia del director general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Gerencia Regional de Salud, don Francisco Javier Vadillo Olmo. Les agradecemos sus servicios prestados, la tarea que ha desarrollado este tiempo al servicio de nuestra comunidad y se nombra para esa misma responsabilidad como nueva directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, doña Silvia Fernández Calderón, cuyo currículum tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Y, antes de un balance final de otros temas que hemos tratado, pues, cedo la palabra a la consejera para que nos hable y desarrolle el argumento en torno al decreto ley y en torno al plan de juventud. Buenos días y muchas gracias, portavoz. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno dos normativas importantes para las familias de Castilla y León y para los jóvenes de Castilla y León. Lo hemos dicho muchas veces. Castilla y León es una tierra de oportunidades. Y así se demuestra el trabajo que se está realizando y se pone de manifiesto hoy con la aprobación de estos dos normas. Por un lado es el quinto plan estratégico de juventud. Queremos que los jóvenes de Castilla y León se queden en esta tierra, que los que se han ido tengan motivos y un aliciente para volver y que los que no conocen Castilla y León sea una tierra de oportunidades, sea una tierra lo suficientemente atractiva para venir a residir aquí, a fijar aquí su proyecto de vida. El plan que le presentábamos hace unos días al Consejo de la Juventud de Castilla y León, con el que lo hemos trabajado de manera conjunta, de manera coordinada, igual que hemos hecho con otras asociaciones de todo el ámbito provincial y de todo el ámbito regional de esta comunidad, el objetivo que pretende es ser un plan dinámico, un plan que no se quede en la publicación, en el bocil, en la publicación, en el papel, anclado en el tiempo durante los cuatro años de periodo del plan 2022-2025, sino que sea un plan que evolucione a la misma velocidad que va evolucionando la sociedad y que incorpore las distintas medidas, las distintas iniciativas que puedan ir surgiendo de la demanda de los propios jóvenes. Para este primer año, para el año 2022, incorpora 167 medidas por un total de 130 millones de euros. Pretendemos llegar, como les decía al principio, a los 431.000 jóvenes que residen o que están empadronados en Castilla y León e ir más allá. Queremos hacer esta tierra atractiva para ser capaces de atraer a esos jóvenes. El plan tiene tres objetivos fundamentales, el empleo, la emancipación y el asociacionismo. Y estos objetivos se desgranan y se detallan en diez líneas de actuación. Siete son específicas y tres son transversales. Por darles algunos detalles al respecto, las áreas, la primera de las áreas es empleo, atracción, retención del talento y espíritu empresarial, que como objetivo se centra en mejorar las condiciones de acceso al trabajo de la juventud en su proceso formativo y de incorporación al mercado laboral, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y a la juventud del medio rural. Y también fomentar el espíritu empresarial y apostar por el conocimiento e información del emprendimiento en las edades más tempranas. Este área cuenta con un total de 25 medidas, entre las que podemos destacar los programas de emprendimiento, el apoyo financiero o los propios jóvenes emprendedores. El segundo área, educación, formación y movilidad, se marca como objetivo el mejorar el acceso de la juventud al mercado de trabajo a través de la educación no formal, reforzando las competencias exigidas en el ámbito laboral a medio y largo plazo. Y, por otro lado, incentivar la movilidad socioeducativa y sociolaboral europea e internacional como uno de los fundamentos claves del plan. Este área cuenta con 27 medidas, entre las que destacan programas formativos en diferentes ámbitos. La tercera de las áreas es la emancipación y la vivienda, área que trata de integrar a la juventud en la sociedad de manera que se les permita ir construyendo de manera autónoma su propio proyecto de vida. Por ello, se pretende facilitar el acceso de la juventud a residir en su propio hogar e incrementar el parque público de vivienda. La tercera de las áreas es la vida saludable y calidad de vida, dentro de la que se encuadra un impulso prioritario a los estilos de vida saludables en diversos ámbitos, alimentación, actividad deportiva, etc., así como actuar en la prevención en materia de trastornos alimentarios, drogodependencias o sustancias nocivas para la salud. Destacan 14 medidas dentro de este área. La quinta corresponde a la participación, asociacionismo y voluntariado. Pretendemos fomentar el asociacionismo entre la juventud de Castilla y León con el fin de involucrarlos en el desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas sociales. Este apartado cuenta con 16 medidas, como el programa de voluntariado joven de Castilla y León o el apoyo que se presta desde el Instituto de la Juventud al funcionamiento de las distintas asociaciones juveniles. El área sexta es dinamización rural y medioambiente, que como objetivo hay que destacar la mejora de la calidad de vida de la juventud de Castilla y León en los territorios rurales, con énfasis en aquellos con mayores dificultades para el desarrollo social y económico. También en el fomento de actividades económicas vinculadas al turismo, comercio, agroganadería, entre otros, y el acercamiento de los jóvenes al conocimiento del territorio rural. La última de las áreas específicas, la séptima, es la cultura, el deporte, el ocio y el tiempo libre, que tiene como objetivo el fomento del acceso a la cultura de la población más joven como estrategia de promoción de hábitos y tiempo libre saludables, así como el impulsar los estudios artísticos y acceso a diferentes recursos culturales del territorio. En este área se engloban un total de 19 medidas. Por último, hay tres áreas transversales dentro de todo el plan, que es la de igualdad de oportunidades, inclusión, diversidad y valores, la de información, sensibilización e investigación social, la de cooperación interinstitucional y mejora de los procesos. Importante destacar, como les decía al principio, que ha sido un plan participado, un plan hecho por los jóvenes y para los jóvenes. De hecho, de las 167 medidas que incorpora el plan, más de 130 han sido propuestas por el Consejo de la Juventud. La segunda de las normas que hemos aprobado hoy pretende apoyar a las familias de Castilla y León, que lo están pasando mal en determinados momentos. Hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el proyecto de decreto ley por el que se adoptan modificaciones a la regulación de la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria del artículo 22 de la Ley 4.018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. Es el texto que presentó de manera sucinta, de manera resumida ayer el presidente y del que yo hoy quiero trasladarle más información al respecto. En Castilla y León existen desde hace años las oficinas que ayudan a las familias más vulnerables, a las familias que más lo necesitan, a gestionar estas situaciones que se pueden producir en un momento por el impago de las hipotecas de la vivienda. En Castilla y León hay 30 oficinas en todas las provincias, una por capital más otra por diputaciones o por ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a las que se suman las oficinas que tienen la propia gerencia de servicios sociales. El acceso o la gestión o la ayuda que se recibía para familias establecía que las familias que podían acceder a esta prestación, a este servicio, tenían que tener un umbral de renta de 1,35, 1,5 veces el IPREM, que es lo establecido para las ayudas de emergencia. Las ayudas de emergencia son las que prestan desde las corporaciones locales, las que financia la Junta de Castilla y León y se prestan a través de las corporaciones locales para gastos de primera necesidad, alimentos, medicamentos o, por ejemplo, se englobaban dentro de esas ayudas de emergencia las ayudas a las hipotecas. ¿Qué hacemos con este decreto? Elevar ese nivel hasta cuatro veces el IPREM, es decir, que podrán acceder a estas ayudas las familias hasta una cantidad, en función del número de personas que convivan en el hogar, de 35.000 a 36.000 euros. El objetivo que pretende la Junta de Castilla y León es, por un lado, ayudar a las familias más vulnerables, ayudar a las familias que peor lo están pasando y, por otro lado, que familias que están en esa situación límite y que, por circunstancias puntuales, necesitan este apoyo para no pasar al siguiente escalón, para no caer en esas situaciones de pobreza, el poder ayudarlas a mantenerse hasta que recuperen la normalidad. ¿En qué consiste el servicio que se presta? Por un lado, ofrece información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos de la vivienda habitual. Ofrece intermediación entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos para la búsqueda de soluciones que posibiliten el mantenimiento de la vivienda, el reintegro del préstamo o, en todo caso, llegar a la solución menos gravosa del mismo. Ofrece el apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias de la situación de sobreendeudamiento, asesorando sobre la reestructuración de las deudas y la recomposición de la economía familiar. Y, de la misma manera, informa y asesora sobre el cumplimiento de requisitos de acceso a beneficios, prestaciones o recursos que puedan ser complementarios a la interlocución con las entidades financieras o supongan una alternativa a la vivienda en caso de pérdida de esta. ¿Cómo puede acceder una persona, una familia a este servicio? Se puede dirigir a las entidades del tercer sector, que habitualmente trabajan con los colectivos más desfavorecidos y ellas las derivarán al teléfono 012 o acceder directamente al teléfono 012. En este se realiza un primer filtrado del cumplimiento de requisitos y se determina la urgencia del caso. Una vez verificado que la familia cumple los requisitos, se canaliza esta ayuda, se le deriva a la oficina correspondiente en su lugar de residencia. En los casos en que se detecta y se califica que es urgente el actual, como puede ser, por ejemplo, el lanzamiento por el juzgado de una vivienda, se realiza el envío inmediato de los datos básicos a la oficina central de interlocución, a la gerencia de servicios sociales, para la valoración y empezar a actuar de manera urgente. Posteriormente, se da cuenta a la oficina local. ¿Quién puede acceder a este programa? Como les decía, en primer lugar, hemos subido el umbral de renta para poder cubrir a todas aquellas familias de clase media, cuatro veces el IPREM, que lo puedan necesitar. Se requiere que la familia esté empadronada en Castilla y León, que tengan una situación objetiva de sobreendeudamiento que les impida o les dificulte afrontar el pago del préstamo garantizado con su vivienda habitual, que la vivienda sea la única sobre la que se ostenta un derecho de propiedad y que esta, a su vez, esté ubicada en Castilla y León. La prestación económica no es el único servicio que se da a través de estas ayudas. Como les decía, se procede a la negociación con el banco, se procede a poner encima de la mesa otros tipos de vías, otros tipos de actuaciones que faciliten o que posibiliten a la familia permanecer con la vivienda y, cuando es necesario, se pone encima de la mesa la prestación económica. ¿Para qué? Para el pago de la cuota hipotecaria, para gastos ordinarios de innovación de préstamo hipotecario o de resolución de éste en los casos de dación en pago, tasación, notaría, gestorías o registros. Las cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria, levantamiento de los embargos de pequeña cuantía y gastos extraordinarios que le pudieran surgir a las familias en un momento dado, por ejemplo, de alquiler. El importe máximo de estas ayudas económicas, en caso de que sean necesarias, serán algo más de 4.000 euros al mes. Entendemos que, dada la situación actual, es una medida más que desde el Gobierno, que desde la Junta de Castilla y León se pone encima de la mesa para proteger a las familias más vulnerables, pero también para proteger a las familias que en un momento puntual pueden necesitar este tipo de ayudas. Quedo posteriormente a la espera de sus preguntas o si tienen alguna duda o necesitan alguna aclaración al respecto. Gracias. Muchas gracias, consejera. Y antes de darles a usted la posibilidad de que formulen preguntas, hemos también hecho análisis en el ámbito del Consejo de Gobierno de estos primeros seis meses del trabajo del Gobierno de Castilla y León, en donde hemos trabajado en torno a dos señas de identidad que nos han identificado como Gobierno, dos señas de identidad en torno a dos T, trabajo y transformación. Son los estímulos que nos han permitido avanzar como Gobierno, que nos han permitido contribuir desde nuestras capacidades a la mejora de la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Y también en esta sesión del Consejo de Gobierno hemos reafirmado nuestro compromiso con el futuro, con el futuro de nuestra comunidad autónoma, con el futuro del programa que nos constituyó como Gobierno y con el futuro de los intereses de Castilla y León en torno también a estas dos señas de identidad del Gobierno de Castilla y León, el trabajo y la transformación, que tiene que ser nuestro impulso, que tiene que ser nuestro estímulo y que tiene que ser la inspiración que determine nuestra actividad diaria. El trabajo lo hemos centrado en torno a cuatro ejes fundamentales y cuatro objetivos que tienen mucho que ver con las circunstancias que atravesamos en este momento. El primero es más economía y más empleo, el segundo tiene que ver con más protección a las familias, el tercero con más y mejores servicios públicos y el cuarto la apuesta por el mundo rural. Por poner algún ejemplo de lo que se ha hecho en estos seis meses en esos ámbitos, en lo que tiene que ver con el apartado económico y de empleo, se ha impulsado y ha aprobado el proyecto de ley que supone una rebaja de siete impuestos en nuestra comunidad autónoma, la bajada más importante de nuestra historia para alcanzar la mejor fiscalidad que hemos tenido nunca. Se han destinado 27 millones de euros en ayudas para la inversión en la industria agraria y agroalimentaria. Se ha avanzado en la tarifa plana para ayudar a los autónomos, incrementando un 70% las ayudas por trabajador. En lo que tiene que ver con la familia, se ha aprobado el decreto ley de ayuda hipotecaria, se ha incrementado hasta el 40% la deducción ni RPF por nacimiento o adopción en el mundo rural, se ha formulado ya las convocatorias de ayudas para alquiler, se ha aprobado el decreto del mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera, se ha acordado el bono de urgencia social para los perceptores de la renta garantizada, se ha implantado el bono concilia, 750 euros de ayuda a familias con hijos menores de tres años. En lo que tiene que ver con los servicios públicos, se ha impulsado el plan de choque para reducir y nos lo está permitiendo la reducción de las listas de espera en nuestra comunidad autónoma. 56 millones de euros de inversión para modernizar los hospitales de Castilla y León con equipos de alta tecnología, 40 millones de euros para teleasistencia avanzada en nuestra comunidad autónoma, la educación gratuita de dos a tres años y el curso que viene, el trabajo para extenderlo de uno a dos años, la aprobación de una reducción del más del 27% en las primeras matrículas de máster habilitante o la aprobación de 48 nuevos ciclos de FP y la implantación del bilingüismo en 53 unidades. Y, finalmente, la apuesta por el mundo rural, que se concreta en el nuevo fondo de cohesión territorial que se ha puesto en marcha con 20 millones de euros al año para proyectos en municipios de menos de 20.000 habitantes, 41 millones de euros para 18 planes de modernización y mejora de los destinos turísticos de Castilla y León y el refuerzo del operativo de la lucha de extinción de incendios mediante el acuerdo en el ámbito del diálogo social para la inversión de más de 120 millones de euros en los próximos tres años. Es la vía de lo que somos capaces de hacer en Castilla y León, de lo que somos capaces por modernizar nuestra tierra y también es la vía que nos tiene que inspirar en el futuro a seguir por esta vía del trabajo y de la transformación de nuestra comunidad autónoma, a lo cual el Gobierno de esta tierra se compromete y reafirma el interés de seguir trabajando en esa dirección en favor de Castilla y León y de todos los castellanos y loneses. Y sin más, pues estamos a la espera, tanto la consejera como yo mismo, para las preguntas que deseen oportuno formular. Sí, sobre esta última evaluación que ha hecho sobre el Gobierno de la Junta de Castilla y León nos apunta muchas luces, pero no sé si en estos seis meses ha habido alguna sombra y qué salud podría decir que tiene ahora mismo la coalición de Gobierno de PP y Vox y un poco qué augura para el futuro de este Gobierno. Gracias. Pues quizá la principal sombra que hemos tenido en este periodo es el impacto del agravamiento de la crisis económica y el efecto que está teniendo para muchísimas familias, para muchísimas pymes, para muchísimos autónomos, que nos ha obligado también a actuar en esa dirección. Hoy es un buen ejemplo de este hecho, el que aprobemos este decreto ley para ayudar a tantas personas que tienen problemas para pagar la hipoteca, ser conscientes de que estas dificultades llegan no solamente a quienes siempre han tenido problemas de integración en la sociedad, sino hacia aquellas otras personas que, teniendo una renta media, pues tienen especiales dificultades también en este momento. Pero somos conscientes de que muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos, pues también tienen dificultades para seguir manteniendo su margen de beneficio o incluso en estar en pérdidas, lo cual compromete seriamente su futuro. Esta quizá es la principal sombra. Es una sombra que, por desgracia, nos va a acompañar durante un tiempo, porque las expectativas siguen siendo de deterioro de la actividad económica y el deterioro de la actividad económica tiene un impacto sobre pymes y autónomos y tiene un impacto también sobre familias y ciudadanos y, en definitiva, sobre el conjunto de la sociedad. Me pregunto también por la salud del Gobierno. Yo creo que la salud es mejor que cuando se constituyó, porque sigue plenamente vigente el programa de Gobierno y ahora nos conocemos mejor y, por tanto, estamos trabajando conjuntamente desde la vía del conocimiento de las capacidades del Gobierno, de las capacidades y utilidades de cada una de las personas que formamos parte de este Gobierno y de la vocación de todos de dar lo mejor de nosotros mismos para Castilla y León en un momento en que también Castilla y León lo necesita. Si ahora es necesario, lo era ya, unas políticas centradas precisamente en mejorar la vida de las personas, lo son todavía más cuando somos conscientes de los datos en los que estamos atravesando y donde aquí no cabe más que reconocer la realidad y ponernos del lado de las personas, de las empresas y de los autónomos, que tienen más problemas. Y para eso nos preocupa totalmente el hecho de reforzar nuestra cohesión como Gobierno, pero también ser conscientes que por encima del interés del Gobierno de Castilla y León está siempre el interés de las personas de Castilla y León. Sí, buenas tardes. Y una tercera cuestión en relación al anuncio que ha hecho la consejería de empleo de un paquete importante de ayudas para el empleo. No sé si esto es un anuncio que ha hecho la consejería en el particular o está en el presupuesto en el próximo año. Pues sobre los tres asuntos que usted me plantea, el primero de ellos creo que es una proposición no de ley que ha presentado un grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León o que ha anunciado que lo va a presentar y que será objeto de debate en su caso si lo elige en la Junta de Portavoces para el próximo Pleno. Y nosotros somos respetuosos con el debate parlamentario y, por tanto, vamos a dejar que sea el Parlamento de Castilla y León quien lo debate, quien tome posición y quien tome los acuerdos y las decisiones en torno a este asunto. Y nosotros siempre estamos respetuosos con lo que es el debate en las Cortes de Castilla y León y con los acuerdos que la Asamblea Legislativa de nuestra comunidad autónoma determine. En segundo lugar, me plantea la posibilidad de que haya algunas organizaciones que recurran a la justicia. Nosotros siempre tenemos confianza en la justicia, respetamos el derecho y la capacidad de cualquier organización de utilizar los instrumentos que legalmente estime oportuno dentro de lo que permite el Estado de Derecho y también reifirmamos nuestra confianza en la justicia. Fue la semana pasada, creo recordar, donde tuvimos conocimiento de algunas resoluciones, de algunos recursos, de algunas demandas, de algunas denuncias que se planteaban contra algún miembro de la Junta de Castilla y León, en este caso creo que era contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y que finalmente fueron archivados. Pues en este ámbito de confianza es el que tenemos siempre y de respeto a la justicia y de respeto también a todas las instituciones y órganos que deseen utilizarla para hacer valer sus intereses que siempre son legítimos. Y lo tercero, la Consejería de Empleo viene anunciando periódicamente convocatorias de ayudas, muchas de ellas se van publicando periódicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad y es natural que esto tenga continuidad en el inmediato futuro y, por tanto, se sigan planteando iniciativas para el próximo tiempo. Les decía que uno de los ejes esenciales de actuación del Gobierno de Castilla y León es el que tiene que ver con la situación de más economía y más empleo y, por tanto, trabajar por el empleo es una prioridad de esta comunidad autónoma, en este contexto más que en otras ocasiones. Es verdad que Castilla y León tiene una tasa de paro que es claramente inferior a la media española, pero también es verdad que las perspectivas económicas son de deterioro de la actividad y, por tanto, nos obliga a reforzar ese tipo de ayudas y de convocatorias y, desde ese punto de vista, la Consejería viene actuando en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro apoyando la creación de empleo y la formación y cualificación de los trabajadores de Castilla y León. Sí, yo quería preguntarle a la consejera en relación a las ayudas para el pago de la hipoteca si se tiene que constatar por parte de las familias el impago de una o varias cuotas o si pueden solicitar las ayudas antes de que se produzca esa situación de imposibilidad de pago. Y al portavoz, en materia del diálogo social, los sindicatos lo que planteaban antes de recurrir a la vía penal era intentar un cierto entendimiento con la Junta para tratar de que se desbloqueen esas ayudas que ellos estiman que están pendientes y que son 100 millones. No sé si tienen previsto convocarles para tratar de conocer su opinión al respecto y de reconducir la situación. Sí, respecto a las ayudas, como le decía, no es solamente la parte económica, sino un amplio paquete de medidas que se pone encima de la mesa por parte de la Junta de Castilla y León para ayudarlas en esa situación que pueden estar atravesando. Es a través del 012, es a través de los profesionales, tanto de las oficinas provinciales como de la propia oficina central de la Gerencia de Servicios Sociales, los que van a analizar caso a caso cuando se llame, porque evidentemente cada familia tendrá una situación independiente, tendrá una situación diferente. La ayuda no es dar 4.000 euros a todas las familias que llamen y digan necesito 4.000 euros para pagar una cuota hipotecaria o varias cuotas. Se trata de analizar por qué se está en esa situación y qué se puede hacer. Hay situaciones más graves, como les decía, que es el lanzamiento de las viviendas, por ejemplo, y hay otras situaciones que puede ser un impago, un posible impago, y en ese caso se puede ayudar renegociando la deuda o renegociando las condiciones de la hipoteca con el banco. Se va a dar una solución individualizada y se espera, se está trabajando para que esa situación sea lo más rápido posible y en el plazo máximo de un mes. Y lo segundo que usted planteaba, por supuesto que el Gobierno de Castilla y León mantiene reuniones periódicas con el diálogo social, lo mantiene a través del propio Consejo del Diálogo Social y a través de las distintas consejerías que tienen más relación con las competencias propias del diálogo social, que fundamentalmente son cinco consejerías en el ámbito económico, social y laboral. Tenemos reuniones periódicas para valorar el cumplimiento de los acuerdos, para seguir avanzando en el cumplimiento de los acuerdos que queremos seguir garantizando y también para alcanzar nuevos acuerdos. Algunos nuevos importantes han alcanzado en este periodo y estamos convencidos de que otros también se van a poder alcanzar en el futuro inmediato en la dirección que a todos nos convoca, que es atender estas necesidades que tenemos estructurales en Castilla y León, pero también los que se nos plantean añadidas como consecuencia del agravamiento de la crisis económica. Sí, para la consejera yo quería preguntarle si tienen una estimación sobre las ayudas hipotecarias de a cuántas familias podrían llegar, porque me imagino que el cálculo de esos seis millones se habrá hecho con base a determinadas familias. Luego, por otra parte, sobre el plan de juventud, esta misma mañana la sección de juventud de Podemos ha solicitado que se amplíe el umbral que se fija en las ayudas al alquiler joven. Precisamente es una de las cuestiones básicas para la emancipación de los jóvenes. Al parecer ahora esas ayudas tienen un mínimo de 550 euros, un máximo, perdón, y en las grandes ciudades de Castilla y León se supera ese umbral de renta media, unos 800 euros al mes suelen costar los alquileres. Entonces, piden que se amplíe a los 1.000 euros si se lo plantean dentro de este plan de juventud. Y luego, para el consejero, quería preguntarle, esta misma mañana Emiliano García Page ha planteado que en el modelo de financiación autonómica se tenga en cuenta la superficie forestal de las comunidades autónomas. No sé qué le parecería a la Junta si apoya esta propuesta. Gracias. Sí, respecto a la valoración que se hace, ayer lo decía el presidente, se ha puesto encima de la mesa una cantidad inicial de 6 millones de euros aproximadamente. La cantidad que estaba contemplada era dos y medio para este año y se duplica, algo más del doble. De los datos que tenemos de la evolución para hacer estas estimaciones, por ejemplo, en el año 2021, el servicio de apoyo familiar atendió a 551 hogares en Castilla y León y, sin embargo, se concedieron 283 ayudas. Este año, solamente en los seis primeros meses, se han atendido a 408 familias y se han otorgado 162 prestaciones económicas. El cálculo que se ha estimado es que este año se podría llegar a las mil familias, un poco haciendo la extrapolación de estos números y la situación del tema hipotecario, el tema del IPC, el tema de los gastos energéticos, que se ha incrementado, sobre todo, después del verano. La extrapolación son mil familias. Si, aun así, fuera necesario incrementar esta dotación, por supuesto, se incrementaría sin ningún problema. ¿Mil familias de ayuda económica para 2023? Sí, sí, 2022. Estamos hablando… O sea, ya este año llegaran mil familias de ayuda económica. De ayuda económica. Es una valoración, es un primer número aproximado que se hace. Y sobre el otro tema que usted plantea, tenemos una coincidencia plena, no solo con la comunidad de Castilla-La Mancha, sino en el contexto de las ocho comunidades autónomas que nos reunimos en torno al acuerdo de Santiago de Compostela, que ustedes recordarán. Y, además, alguno de esos ejes ha hablado específicamente de esta cuestión. Ocho comunidades autónomas que compartimos un criterio común dentro de España. Representamos la mayor parte de la superficie de España y representamos también la mayor parte de las comunidades autónomas de régimen común en torno a la financiación autonómica. Hace ya un tiempo que tuvimos esa reunión, que planteábamos cuál era esa posición común y no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno. Creo recordar, además, que en esta misma sala, pero reiteradamente el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Afonso Fernández de Mañueco, insistía en esta idea que es la que usted planteaba, que tiene que tenerse en cuenta el hecho forestal, el coste en la prestación de los servicios de incendios como base para el cálculo de la financiación autonómica. En alguna ocasión hablábamos del dato de que Castilla y León tiene el 20% de la superficie forestal. Tiene que atender y defender y proteger ese 20% de la superficie forestal, que no solamente es de Castilla y León, sino del conjunto de España. Es un patrimonio de todos los españoles y lo hacemos únicamente con el 6% de los recursos del sistema de financiación del conjunto nacional. Y, por tanto, eso demuestra claramente que hay una parte de la financiación autonómica y de las competencias autonómicas que están muy vinculadas al territorio y que tendrían que tener en cuenta los hechos territoriales como base para el cálculo de la financiación autonómica. En el último acuerdo, el diálogo social y tiene que ver con algunas de las preguntas que se han formulado anteriormente y que ese acuerdo avanzaba en una serie de políticas en materia de prevención y extinción de incendios, pues uno de los elementos en el área de la financiación, junto con definir las cantidades e invertir en el futuro, era la petición de que en la futura consideración del sistema de financiación autonómica se tuviera en cuenta ese hecho diferencial que tenemos algunas comunidades autónomas. Parece lógico y razonable que, si nosotros tenemos que invertir, proteger y defender en el 20% de la superficie forestal del conjunto nacional, que ese patrimonio no solamente es de los castellanos y leoneses, sino de todos los españoles, al final tengamos una financiación suficiente para poder hacerlo. Y la financiación que tenemos para defender ese 20% del territorio es solo el 6% de los recursos del sistema. Y, por tanto, claramente insuficiente, tendría que reconsiderarse. Hay ocho comunidades autónomas que compartimos ese criterio y, particularmente, hay una relación muy estrecha de sintonía y de coincidencia de objetivos comunes en torno a la financiación entre el presidente de Castilla y León y el presidente de Castilla-La Mancha. Sí, le respondo que se me despisto el tema de las ayudas del alquiler. A ver, el plan de juventud lo que marca son siete áreas estratégicas y dentro de cada una de las áreas unas líneas de actuación generales que luego cada consejería, en este caso, tiene que ir desarrollando. Como le decía al principio, es un plan dinámico, no es un plan anclado a un boletín que únicamente se hace o se ejecuta lo que se plasma en ese boletín. Por lo tanto, deberán ser las distintas áreas, las distintas consejerías las que hablen o las que negocien o las que atiendan las demandas, si lo estiman necesario o si lo estiman oportuno, de los distintos colectivos en este caso. Sí, quería preguntarle también al portavoz sobre la ley de memoria democrática que entra en vigor mañana. Hoy se ha publicado en el boletín oficial del Estado. Es una ley que, según las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, es una ley, dicen, la califican de decepcionante porque no atiende, digamos, las peticiones o las necesidades de las víctimas y equipar a víctimas y, en este caso, verdugos. No sé si la Junta de Castilla y León comparte esta opinión. ¿Se refiere a la ley nacional? Bueno, nosotros, lógicamente, quizá el principal elemento de crítica que tengamos que hacer en torno a esa ley es que esa ley, efectivamente, ha sido inspirada sobre la base de las ideas de un partido político como es Bildu, que tiene unos lazos muy estrechos en su historia, pero también con su presente con el terrorismo y, por tanto, que justo se vincule la memoria y la dignidad a los valores inspiradores de una formación política como Bildu, que nunca ha trabajado ni por la memoria, ni por la dignidad, ni por la justicia de muchas de las víctimas de nuestra historia más reciente, pues es algo que nos llama la atención. Por lo demás, es una ley que está en vigor y, como tal, la Junta de Castilla y León, en el ámbito de las competencias que nos puedan corresponder, pues la cumpliremos. Sí, a raíz del tema de la ley de memoria democrática, no sé cómo está el decreto aquí de la ley de memoria histórica nueva. Y luego también quería preguntarle a la consejera por el plan de juventud, no sé si nos puede comentar alguna línea novedosa que pueda haber, si está tan detallado o no. Y, además, el índice de confianza empresarial ha bajado en Castilla y León mucho más que en España. No sé eso qué valoración merece por parte de la Junta. Pues los dos aspectos que usted me plantea más directamente. El primero de ellos tiene que ver con la normativa en materia de concordia. Saben ustedes que lo publicamos ya en la página web. Estamos abiertos a la participación del conjunto de los ciudadanos que puedan aportar alguna cuestión en relación con esta materia. Nos parece que es muy oportuno que esta sea una ley que busquemos que se encuentre en cómodo la mayor parte de los ciudadanos y que busque esto, la concordia, el interés general y buscar construir una historia común de todos los españoles y, en este caso, de las personas de Castilla y León de la que nos podamos sentir legítimamente orgullosos y, desde ahí, también contribuir a construir un futuro común entre todos. La concordia es eso, el pensar en aquellos valores que nos unen como sociedad, en construir desde la unión y no desde la división y que la historia sea un elemento común para unir del que sentirse orgullosos y no un factor de división en torno al conjunto de la sociedad. Así lo vemos. En ese sentido, estamos trabajando y, cuando tengamos un texto, lógicamente, lo someteremos a la información y a la consideración del conjunto de los ciudadanos. Y me plantea, en segundo lugar, la opinión de confianza empresarial de muchos empresarios. Es verdad que, si somos realistas, es lógico y natural que la confianza empresarial se haya deteriorado de una forma muy notable. Nosotros, desde el primer momento, además, venimos reconociendo en Castilla y León ese deterioro. El primer Consejo de Gobierno, ya el presidente de la Junta de Castilla y León dio cuenta de ese primer documento de trabajo, que era un conjunto de medidas en torno al agravamiento de la situación de la crisis económica. Desde entonces, acá, las circunstancias generales no han mejorado. El deterioro económico y de las perspectivas está siendo notable y, para el próximo trimestre y los próximos trimestres, las expectativas no son buenas. Y es lógico que, en este contexto, los empresarios de Castilla y León, que siempre son muy realistas, pues consideren que la situación económica refleja una realidad que se determina en ese índice de confianza empresarial, que es el que usted cita. Sí, respecto al Plan de Juventud, son 167 medidas las que se ponen en marcha. Yo, ahora mismo, no tengo diferenciadas cuáles son las nuevas de cuáles son las que ya se venían realizando. El plan se publicará, pero, por ejemplo, de las que pueden afectar al Instituto de la Juventud, en este caso propia de la consejería, por ejemplo, se va a revisar el funcionamiento de los campamentos de la red activa, la forma de solicitud de los mismos, el potenciar aquellos campamentos, por ejemplo, que tienen una mayor demanda de plazas o una mayor demanda de actividades frente a otros que todos los años cuesta un poco más cubrir esas plazas. Eso se va a hacer en colaboración, por ejemplo, con el Consejo de la Juventud. O en el caso de las residencias juveniles, se han aumentado, las tasas se mantienen congeladas desde el año 2013, pero sí se han aumentado aquellos supuestos de gratuidad o de bonificaciones para personas que quieren residir durante el curso escolar, para los jóvenes que quieren residir durante el curso escolar en las residencias juveniles. De todas maneras, el plan se publicará y se colgarán todas las medidas que están incluidas ahora mismo. Sí, hoy precisamente se animaba desde el Gobierno, miembros del Gobierno animaban a los jóvenes de Valladolid o de Castilla y León a pedir el bono joven de los 400 euros para cultura. Me gustaría saber su opinión al respecto y si en algún momento la Junta, su departamento, se ha planteado alguna iniciativa de este tipo, aprovechando la presentación del plan joven. No, nosotros no nos hemos planteado ninguna medida de ese estilo del bono de los 400 euros. Es una medida que puso en marcha el Gobierno. Entendemos que ellos lo han estudiado, lo han analizado y tienen un poco los parámetros para saber por qué ponen en marcha esa medida. Nosotros no hemos entrado a eso tampoco cuando se ha estado elaborando el plan. Por parte de los jóvenes ha surgido la necesidad de plantear un bono o una ayuda de ese tipo. En todo caso, lo que sí estamos convencidos es que los jóvenes de Castilla y León que nos demandan es empleo, vivienda, educación de calidad y servicios públicos a la altura de lo que merecen. Y esa es nuestra vocación y eso estamos trabajando, ofrecer a los jóvenes de Castilla y León lo que ellos nos demandan y lo que necesitan para su futuro. Sí, yo quería preguntarle dos cuestiones. Ha surgido cierto malestar en la provincia de Salamanca con el foco de lengua azul. Los ganaderos se quejan de cómo se está llevando a cabo la actuación por parte de la Junta. No sé si se plantean algún tipo de medida para explicarles la situación y que entiendan la importancia de la vacunación y de las medidas sanitarias. Y, por otro lado, en relación a los presupuestos, una vez presentado el techo de gasto y a la espera de lo que decida las Cortés, no sé si ya tienen previsto o cerrado el proyecto de ley de presupuestos para traerlo al Consejo de Gobierno. No sé si la próxima semana, si tienen ya esa fecha y si hay negociación dentro del Gobierno en torno a esa ley. El primero de los asuntos, el que tiene que ver con la lengua azul, lo que ha hecho la Consejería de Agricultura y Ganadería en este ámbito, es actuar conforme a los protocolos establecidos para estas situaciones. Y son los protocolos que son conformes a las previsiones normativas y la colaboración en el ámbito de la Unión Europea y del propio contexto nacional. En ese sentido, nos tenemos que mover dentro de esos protocolos. Cuando se detectó la enfermedad, se actuó con rapidez y, una vez actuado con rapidez, se aplican los protocolos, se da cuenta de ello y se tiene cercanía con las personas y los ganaderos más afectados para explicarles la situación, que, lógicamente, otorga como principal prioridad a la salud. Y ese es el aspecto elemental y fundamental en el que se basan estos protocolos que estamos aplicando. Y, en segundo lugar, en relación con los presupuestos, la próxima semana, previsiblemente debatiremos el techo de gasto. A partir de entonces, estaremos habilitados para presentar ese proyecto de ley de presupuestos. El clima de diálogo, de trabajo y de acuerdo es muy positivo. Se avanza en la dirección adecuada. Y también hay que señalar que seguimos incorporando algunas cuestiones nuevas que vamos viendo dentro del contexto nacional y que nos pudieran afectar. El decreto ley que se anunció ayer tiene algunos impactos. Hablo del decreto ley de ámbito nacional y que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado. Algunos impactos sobre nuestro presupuesto que, lógicamente, tenemos que ajustar y tenemos que adaptar. Y así lo haremos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan rebajar la previsión del PIB para 2023, que en el techo de gasto creo que está fijada en el 1,6 y, según las previsiones de BBVA publicadas el otro día, la situaba para 2023 en el 0,5 para Castilla y León? No sé si con estas previsiones se plantea modificarlo. Es la previsión que hemos estimado y creemos a día de hoy que es la que podríamos conseguir el próximo ejercicio. Es verdad que está sujeta a muchas indefiniciones porque no es seguro cuál va a ser el contexto en el que se va a desarrollar el próximo ejercicio. Ni siquiera hemos acabado el presente, con lo cual, dentro de las indefiniciones, lo va a afectar. Pero creemos que es una previsión que estaríamos en condiciones de poderlo conseguir. Castilla y León, como ustedes saben, está entre las comunidades autónomas que primero van a alcanzar el nivel previo a la pandemia y este crecimiento previsto para este año y el próximo nos van a ayudar a consolidar ese objetivo. Creemos que lo podemos conseguir este año. Ha sido particularmente negativo en algunos factores que nuestro deseo no se produzca en el futuro. Ha sido negativo desde el punto de vista de la situación del sector agrario, que ha tenido una cosecha muy negativa. Si esto ha ocurrido en el ámbito agrario, en el ámbito ganadero, las circunstancias han sido incluso peores. Los costes que ha soportado el sector han hecho bajar sus márgenes o incluso entrar en pérdidas a muchas explotaciones agrícolas. Y, por tanto, el sector agrario ha sido un sector muy perjudicado en este año 2022 a las propias circunstancias económicas, las circunstancias climatológicas que hemos bebido. El sector industrial también ha atravesado por serias dificultades, como es el hecho de la ausencia de determinados semicomponentes y materias primas, el elevado coste de la energía y el contexto de algunas importantes empresas de Castilla y León. Pero creemos que son factores que seguramente podrían no repetirse en el próximo ejercicio. Nadie se adivino respecto de cuál puede ser alguno de los factores del futuro, pero creemos que algunos elementos vinculados al sector agrario y a la industria nos hacen ser más optimistas respecto de esos dos sectores productivos de lo que quizá hayan podido atravesar en las circunstancias presentes más graves de este año. Esa es una estimación que, en todo caso, supone una reducción muy importante del crecimiento respecto de lo que hemos vivido. Tengan ustedes en cuenta que venimos de un crecimiento que ya se había venido disminuyendo en el pasado más inmediato, pero que esa previsión que hacemos para el próximo año es menos de la mitad de crecimiento del que tendríamos este año 2022. Con lo cual, sí estamos reconociendo un deterioro muy importante de la situación, una rebaja y una gravedad muy notable y, por tanto, no quitamos en modo alguno importancia a las circunstancias que vamos a atravesar en los próximos tiempos que nos orientan hacia una degradación, hacia un deterioro de la situación económica y, por tanto, del empleo también en Castilla y León. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a proceder, como siempre, a abrir un turno con los periodistas que nos siguen de forma telemática. Hoy lo vamos a iniciar en Ávila con Beatriz Más, de Diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la consejera por el tema de la futura residencia de la tercera edad aquí en Ávila. Llevamos varios meses de recursos a la adjudicación, a la adjudicación de la redacción del proyecto. El último parece ser que se ha estimado, con lo que se echa todo para atrás. Quería saber en qué punto se encuentra este proyecto y qué previsión tienen para las obras que, en principio, se esperaban para este año y parece ser que esto no podrá ser así. Gracias. Sí, como usted dice, ha habido varios recursos por poner un poco en antecedentes. Con fecha 2 de mayo de 2021 se publica en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación del contrato de referencia para la redacción del proyecto de nueva residencia de personas mayores en Ávila. Se produce una primera adjudicación con fecha 23 de agosto de 2021, donde, tras estudiar la documentación, se adjudica la obra a una empresa determinada, Código Arquitectura SLP. Con fecha 13 de septiembre, la segunda empresa que estaba en la adjudicación presenta recurso especial en materia de contratación contra esta adjudicación. Con fecha 27 de octubre del 2021, el TARCIL dicta resolución por la que acuerda estimar parcialmente el recurso presentado y ordena la retroacción del procedimiento de adjudicación al momento anterior a la emisión del informe por el Servicio de Infraestructuras. Con fecha 10 de noviembre del 2021, el Servicio de Infraestructuras, en cumplimiento de la resolución, emite un nuevo informe de justificación referido a la anterior oferta. A la vista de este informe, teniendo en cuenta lo que establecía el TARCIL, el 27 de noviembre del 2021 se eleva al órgano de contratación la propuesta de exclusión de esta oferta en base a las consideraciones que establecía el TARCIL. Con fecha 13 de diciembre del 2021, el TARCIL notifica la interposición del recurso por la empresa Código Arquitectura, la que había sido eliminada y suspende el procedimiento de adjudicación. Con fecha 7 de enero, el TARCIL señala que se levante la suspensión que operaba sobre el procedimiento de adjudicación y se produce una nueva adjudicación el 24 de mayo del 2022 a la empresa Estudio Mira SL. Con fecha 15 de junio del 2022, la empresa Código de Arquitectura presenta un nuevo recurso ante el TARCIL en materia de contratación contra la recitada resolución de adjudicación. Con fecha 1 de septiembre del 2022, el TARCIL dicta resolución sobre ese recurso, estimándolo parcialmente y ordenando de nuevo la retroacción del procedimiento de adjudicación al momento de análisis de la mesa de contratación del informe técnico emitido con fecha 10 de noviembre de 2021. Se ha reunido nuevamente la mesa de contratación. Se le ha solicitado información a la empresa Código Arquitectura, que fue la primera adjudicataria, ya que es lo que nos dice nuevamente el TARCIL, que se solicite información y se vuelva a repetir la valoración. En estos momentos se está a la espera de la remisión de toda la documentación, de la nueva valoración de esa oferta. Esperamos tener una adjudicación a la mayor brevedad posible. El plazo para la redacción del proyecto son tres meses a partir de que se produzca esa adjudicación y a partir de ahí comenzaría el proceso para la licitación de las obras y empezar la construcción de la residencia. Es importante señalar que esta obra inicialmente va financiada con fondos europeos y hay un plazo de ejecución de los mismos hasta el año 2026. Por lo tanto, estamos dentro del margen, estamos dentro del plazo para poder ejecutar las obras de la residencia. Esperamos que estos problemas que está habiendo con la adjudicación se resuelvan a la mayor brevedad posible. Continuamos en León, donde tenemos a Carlos Domínguez, como en otras ocasiones. Carlos y León, adelante, cuando quieras. Buenos días. Tenía dos preguntas para la consejera. Una es si tiene una previsión de fecha para la aprobación, para la puesta en marcha definitiva del nuevo modelo residencial, de la ley de residencias, ya que hace, si no he ocultado mal, año y medio, abril del año pasado, nos presentaron en el borrador, bueno, hace un marco nacional, ya creo que se ha resuelto, se ha aprobado ya hace unos meses, hemos encontrado esta transmisión para cuando va a haber un nuevo modelo. Y, por cierto, si ese modelo, como desde alguna asociación se ha venido a indicar, pues va a conllevar posibles incrementos del precio de las plazas residenciales, residencias de mayores. Y también, por aquello de la transversalidad entre consejerías, que resultaría interesante conocer una valoración de la consejera de familia respecto al gran retraso, casi de medio año, que ha tenido la convocatoria de las ayudas de alquiler de vivienda para las familias en Castilla y León. Se aprobó ayer en el boletín oficial de Castilla y León, con muchos meses de retraso respecto a cómo era habitual o en otras ocasiones. Eso quiere decir que se retrasará también la documentación, pero hasta final de año se va a poder presentar el día 31 de diciembre. Todavía hay plazo abierto y se retrasará igualmente el pago de estas ayudas a las familias, con lo cual, bueno, al final todo este año quienes necesiten ayuda para pagar el alquiler van a tener que afrontarlo sin el apoyo económico que estas ayudas del Consejería de Medio Ambiente conllevan. ¿Cómo lo valora el consejero de familia si cree que se podría o se debería agilitar este tipo de tramitaciones? Y al portavoz sí quería hacerle una pregunta respecto a una ausencia total que hemos detectado en todas las páginas oficiales de la Junta de Castilla y León, las administrativas, respecto a la desaparición de la lengua leonesa. Lengua leonesa que en el artículo quinto del Estaduto de Autonomía se especifica que está protegida especialmente, que tiene que ser motivo de promoción y, sin embargo, pues en todas las páginas web, en toda la documentación oficial de la Junta de Castilla y León no se hace referencia incluso a la euskera y al gallego, pero a la lengua leonesa no. Entonces, queríamos saber si es algo que se va a corregir, si es algo que se hace voluntariamente, esa no mención de la lengua leonesa, o a qué se puede deber esta ausencia. Gracias. Sí, respecto a la Ley de Atención Residencial, decirle que continúa su tramitación ordinaria y su tramitación normal. Hay que tener en cuenta que este año ha habido un proceso electoral, con lo cual ha habido un impas en los que no es posible tramitar determinadas normas hasta que no se ha vuelto a constituir el Gobierno. La norma se remitirá, se están actualizando el texto con los últimos informes que se han emitido y se remitirá en las próximas días, en las próximas semanas, al Consejo Económico y Social de Castilla y León. Lo mismo que ocurrirá con la Ley de Atención y Cuidado del Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad. Continúan su tramitación ordinaria sin ningún problema. Respecto a la financiación, nosotros, desde la Junta de Castilla y León, este año se ha hecho un esfuerzo especial debido a las circunstancias que estábamos viviendo, la inflación, el aumento de costes, el aumento de los salarios, y se han incrementado tanto el precio de las plazas concertadas como el precio de las plazas que se pagan a través de la prestación vinculada un 8% de manera que se puedan asumir determinados costes que se están produciendo, como les decía, como consecuencia principalmente de subidas de IPC, gastos de energía, gastos de personal, etcétera. Me preguntaba por las ayudas de las hipotecas. Yo estoy convencida de que las ayudas de las hipotecas se resolverán de la manera más ágil posible y a la mayor prevedad posible, según lo que esté establecido en la convocatoria. Sí, y quizá por añadir una información más, que la convocatoria se ha producido y deja un mes de plazo desde el inicio del momento de que se abre el momento específico de la convocatoria para que los posibles auditantes vayan preparando la documentación en las mejores condiciones, condiciones de igualdad, y tengan la preparación y el tiempo suficiente para poderlo hacer. Se trata de facilitar a las personas presentar una documentación, que aunque no es compleja con carácter general, pero como es una ayuda que se dirige a muchas familias y personas que no siempre tienen una relación directa de solicitar ayudas a la Administración, pues quizá no conocen siempre en su profundidad los trámites administrativos y ese punto de vista, este mes de plazo que se otorga, nos parece muy importante. Y el segundo aspecto que usted planteaba para terminar, nosotros, lógicamente, cumpliremos el Estudio de Autonomía de Castilla y León, en lo que tiene que ver específicamente con la promoción del UNES como lengua de nuestra comunidad autónoma. Y en esa idea de promover el UNES es lo que, en su momento, pues otorgamos una ayuda en este mismo periodo a la Universidad de León con esa misma finalidad. Si en algunos aspectos que usted ha señalado es necesario hacer una revisión, pues lógicamente lo examinaremos y le daremos la respuesta al respecto. Pues vamos a cerrar este turno hoy en Soria con Sergio García de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio. Sí, muy buenas. No sé si me escucháis, porque me sale el botoncito como que no. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Sergio. Adelante. Vale, vale. Perdón. Nada, a la consejera... Hemos tenido hoy unos pocos problemas. A la consejera le quería preguntar, por un lado, ¿se ha conocido esta semana una multa y seis sanciones graves y muy graves a una residencia de Soria por abandono y trato dejanatoria a los mayores? Quería una valoración y también, bueno, si tiene alguna información más que ampliar de esta información que se ha conocido un poco por el portal de transparencia y esta sanción. Bueno, y luego las dos preguntas que tenía una. Si se plantean subir hasta el 4 veces el IPREM para otro tipo de ayudas, como se estaba hablando ahora mismo de las ayudas que han alquiler. Y al consejero portavoz, estamos en un gobierno de coalición, el anterior también lo era, ha hecho un poco de balance. Y yo, por concretar un poco, me gustaría saber en qué ha mejorado, usted que ha estado en los dos, este gobierno con respecto al anterior, y qué echa de menos, si es que echa algo de menos del gobierno PP y Ciudadanos. Gracias. Sí, respecto a las dos preguntas, indicarle la segunda, no la he oído bien, no le he entendido la pregunta. La primera, respecto a las sanciones, es decir, a ver, se realizan una serie de inspecciones periódicas en todos los centros residenciales de la comunidad por un equipo profesional y, cuando se detectan determinados incumplimientos, se procede a sancionar al centro residencial. Entre esas sanciones hay desde cuantías económicas más o menos elevadas, en función de lo que se haya o de lo que marca en el informe, hasta el cese de la propia actividad del centro. Eso es lo que ha ocurrido en alguno de los casos. Y, al respecto, sobre este caso me va a permitir que no le dé, o que uno pueda darle en este momento más datos sobre las causas o las consecuencias, en este caso, sobre las causas que han producido esa sanción. Todo esto, a partir de ahora, se abren, por supuesto, todos los procedimientos administrativos o todos los procedimientos judiciales que las empresas afectadas o que los centros afectados puedan interponer o quieran interponer. Por lo tanto, son expedientes que todavía están en tramitación. La segunda pregunta no se la he oído, no se la he entendido. Sergio, si estás ahí, puedes repreguntar. Sí, nada. Era sobre si esa ampliación del IPREM que se ha tenido para el pago de las hipotecas se va a tener en cuenta en otro tipo de ayudas, como el alquiler, o si es una política que va a tener la Junta de ampliar para que las ayudas puedan llegar también a la gente que cobre más de tres veces el IPREM. Pues inicialmente se ha tenido en cuenta para el pago de las hipotecas. Entendíamos que era una situación extraordinaria que se estaba dando este año debido a la subida de los tipos de interés. Y siempre le hemos dicho que el Gobierno de la Junta, que el Gobierno de Castilla y León, está pendiente de las personas, está pendiente de las necesidades de las familias e irá actuando en aquellos campos y en aquellas materias según vayan surgiendo las necesidades. Y sobre la cuestión final que usted planteaba, quizá no sea mi tarea el poder comparar ambos gobiernos. Esto es algo que van a realizar con mucha mejor fiabilidad el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, que es a quien les corresponde y a quien les compete, y también a los medios de comunicación que pueden, sin duda, realizarlo. Nosotros lo que estamos aquí es básicamente para dar respuesta a lo que los ciudadanos nos piden y lo que ellos deciden democráticamente en unas elecciones. Son ustedes, lógicamente, los que pueden hacer ese tipo de valoraciones y el ciudadano también. Bien, quizá en donde yo pueda opinar es en el aspecto interior más humano, a lo mejor el que ustedes no conocen, el día a día y la vida interna del trabajo que aquí se realiza, porque para análisis externo y analistas políticos ustedes seguro que desde fuera tienen una mejor perspectiva de lo que a veces podamos tener nosotros desde dentro. Pero yo, tanto en un Gobierno como en otro, siempre me he encontrado con personas que han tenido vocación de trabajar por esta tierra e interés de hacerlo mejor por Castilla y León y compromiso con la vida de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Y esto me lo he encontrado en el anterior Gobierno y me lo encuentro también en el Gobierno presente. Antes de cerrar este turno, tenemos a Carlos Domínguez de León que quería repreguntar. Cuando quieras, Carlos. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí, adelante. Muchas gracias por la posibilidad. La consejera me contestó al respecto de las ayudas de las hipotecas, pero la pregunta no era sobre la valoración de las ayudas de las hipotecas, sino la valoración del hecho de que las ayudas de alquiler de vivienda para las familias del año 2022 vaya a terminar en el año 2022 y no es que no se hayan resuelto ni se hayan tramitado, es que no se habrá ni siquiera terminado el plazo de presentación de las solicitudes. Por eso le pedía una valoración de si creía que estas ayudas con ese retraso que este año van a llevar van a suponer un verdadero apoyo económico a las familias que en este caso estén pasando dificultades con los alquileres. Gracias. Sí, no le contesté respecto a las ayudas hipotecarias, sino a las del alquiler, porque las ayudas hipotecarias no llevan convocatoria. Entonces, entendemos que las ayudas alquiler se resolverán dentro de los plazos que establezca la convocatoria, la mayor brevedad posible. Y, por supuesto, siempre que se da una ayuda a una familia, ese es el objetivo del Gobierno en este caso, se trata de facilitarle, de ayudarle precisamente a salir de esa situación más complicada que pueda estar pasando en un determinado momento. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.